Una mañana muy linda se vivió hoy aquí en Grupo América con Cilsa y Vendimia Solidaria. Y estuvo directamente relacionada justamente con acciones conjuntas para ayudar a aquellos que lo necesitan en esta oportunidad entregando sillas de ruedas. Vamos a compartir la primera de las notas hoy aquí en Canal 7, Radio Univuil, Diario 1, Grupo América y Vendimia Solidaria con Cilsa entregando sillas de ruedas. Hoy estamos entregando sillas de ruedas a través de una acción conjunta que hemos realizado con Vendimia Solidaria. Y la parte del área de discapacidad de la provincia. Esta acción se realiza durante muchos años donde buscamos a personas que realmente necesiten un elemento ortopédico. Y bueno, a través de Vendimia Solidaria hemos podido hoy venir aquí al canal y hacer la entrega de estos elementos que para la gente es una ayuda muy indispensable y le mejora la calidad de vida. Nosotros somos una organización que lleva más de 60 años y que lo que buscamos es esto, generar lazos con otras organizaciones, con otras instituciones que puedan brindar ayuda, que puedan entre esos lazos que se tejen beneficiar al que menos tiene. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Con mucha felicidad, con alegría, con amor? Para nosotros cada entrega es mucha felicidad. Hacemos entrega todos los meses, buscamos un espacio que sea eso, el anfitrión que nos reciba y que reciba a la gente, que pueda venir, tomar, distenderse, recibir el elemento con alegría. La verdad que entregamos más de 20 citas al mes y esto se replica en las distintas regionales que tenemos en la organización a nivel nacional. Entonces como ONG es muy importante. ¿Y el comentario de la gente, de la familia cuando ustedes le dan este elemento? Felices y emocionados de poder recibir este elemento que les cambia, los invita a ser parte de la vida, que salgan, que conozcan lugares, que puedan transitar. Pregunamos siempre que la discapacidad no la tiene en sí la persona, sino está en la sociedad, que es la que no está preparada para poder albergar a todos sus integrantes en la condición que tengan. Bueno.